Muchas veces te regañé, no sé por qué no entiendes Ya mamá no me grites, prometo portarme bien Es mala, me regaña, se prepara y me escapo, salgo corriendo ¿Por qué? Ahí viene la chanca, mamá me la lanza, ella a mí me pega por portarme mal De aquí yo me largo, porque si me encuentra, me da con la chanca Ella a mí me pega y me da Lento, muy lento, ya por favor detente mamá Lento, muy lento, ya no me voy a portar mal Mami eso a ti te divierte, cuando me pegas me duele Dime que te pareces y te doy con la chanca y dices que sientes No me castigues más, porque si no voy a llorar No me gusta que me grites enfrente de todos, detente ya Mamita, no seas tan maldita Dime que te pasa, porque tú me gritas Si me quisieras, solo un poquito Tú a mí me comprarías todo lo que yo a ti te pido Si me quisieras, solo un poquito No me darías chanclazos, me darías muchos besitos Ahí viene la chanca, mamá me la lanza Ella a mí me pega por portarme mal De aquí yo me largo, porque si me encuentra Me da con la chanca, ella a mí me pega y me da Lento, muy lento, ya por favor detente mamá Lento, muy lento, ya no me voy a portar mal